muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliaria plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos lleva de la mano de su y que yo mismo voy a aprovechar vale porque pues yo tengo varios móviles y ha sacado una tarifa realmente extraordinaria en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí y cuál es esa tarifa que me parece espectacular pues es esta que vale solamente 2 99 euros al mes y que tienes 3 gigas de internet y 150 minutos y además en el caso de que se te agoten los datos navegará sin coste a velocidad reducida de un giga a 16 cap de pes vale por lo tanto está muy bien vale luego podemos encontrar más tarifas para móvil fibra etcétera 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 pero como digo esta tarifa por tan sólo 2 99 es muy buena yo mismo me voy a pillar porque yo tengo en los móviles la tarifa más básica que se pueda tener yo tengo por 5 euros y esta pues me da descuentar dos euros al mes que está muy bien y además como nota aclaratoria hay que decir que eso es una plataforma un operador que nos permite generar ingresos incluso no pagar nada por nuestras tarifas si invitamos a nuestros amigos es decir si os dais de alta en su porque necesitéis un móvil por ejemplo esa y luego si es capaces de invitar amigos pues os puede salir gratis al mes o incluso podéis ganar con ella y cobrar el restante a través de paypal está muy bien vale yo como digo pues tengo dos móviles uno que es el personal y otro es el que uso pues para apuntarme a todas las páginas los bancos y demás y lo tenía por cinco euros con la tarifa mínima y bueno pues esta viene estupenda así que echarle un vistazo a ello porque realmente compensa mucho hay que decir que ese precio es un precio sin permanencia además que es un precio que no va a cambiar es decir no es un periodo promocional que valga 2 99 mes no ese es el precio que le va a dar esa tarifa que está como veis pues muy pero que de muy bien así que aprovecharlo si tenéis cualquier problemilla cualquier o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios